Sabor de amor De maíz Corazón de melón Menú salida del mar Del negro de un mequillón Son tus ojos en su punto de sal Sabor de amor Tu olor me da hambre Si no estás mi amor Puedo desear Labios de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Trayos de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Trayos de fresa, sabor de amor Pulpa de la fruta de la pasión Es el sabor de la pasión Todo me sabe a ti Comerte sería un placer Porque nada me gusta más que tú Poca de piñón Bésame con frenes y Besarte es como comer Naranjas en agosto Y uvas en agosto Y uvas en abril Sabor de amor Esploma de amar Fiel de melo, cotón Portilla de parada Sabor de amor Labios de fresa, sabor de amor Purpa de la fruta de la pasión Tod me sabe a ti Es el sabor de tu amor Todo me sabe a ti El sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión, es el sabor de tu amor. El sabor de amor, culpa de la fruta de la pasión, es el sabor de tu amor.